Gracias Gonzalo, vamos a seguir más adelante con este tema. Les contamos ahora que una serie de actividades orientadas a mejorar la salud y el estado físico de los adultos mayores se encuentran efectuando el Centro de Salud Familiar de Santo Domingo. Cada lunes unas 100 personas se reúnen en la Plaza Laurita Vicuña para realizar ejercicios, los que son supervisados por especialistas. La Municipalidad de Santo Domingo, a través del Centro de Salud Familiar CESFAM, están llevando a cabo distintas actividades y acciones orientadas al beneficio de los adultos mayores para fomentar la actividad física y la alimentación sana y saludable en la Comuna Parque. Si podemos llegar y ofrecer buena actividad física para ellos, buenas actividades, podemos tener adultos mayores mucho más sanos y con mucha mejor calidad de vida. Esto no solamente lo hacemos en estas disciplinas, sino que son muy variadas. Tenemos piscina, tenemos yoga, tenemos muchas actividades para los adultos mayores de tal forma de que ellos se puedan insertar y puedan llevar una vida sumamente sana. Las ventajas de la actividad física se manifiestan en toda la población de forma transversal, incluidos los adultos mayores, para quienes es fundamental desarrollar hábitos de descanso y sueño adecuado, tener especial cuidado en la alimentación y, por supuesto, realizar actividades recreativas o de ocio que sean indicadas y no riesgosas. En el fondo tiene dos partes, una en tierra, que es la de hoy día, que es en los días lunes, que se hace la actividad específicamente acá, todo con actividad física dirigida por kinesiólogos, y los días jueves, que es la hidrogimnasia, donde se trabaja en agua, en la piscina temperada de Santa María, con un convenio que hay a través de la municipalidad. Se realiza trabajo cardiorrespiratorio a través de entrenamiento funcional y el objetivo principal es mantener la independencia de los adultos mayores. Ese es el punto máximo, en realidad. Mantener su independencia, que sean independientes, que sean funcionales, que no sean dependientes, va a la redundancia, que se haga un trabajo cardiorrespiratorio, o sea, que el corazón, la parte pulmonar, tengan una mejor tolerancia al esfuerzo. Medio centenar de adultos mayores de la Comuna Parque, ocupando los espacios públicos de la Plaza Laurita Vicuña, están llevando a cabo cada lunes, de 11 a 12, 30 horas, una serie de ejercicios supervisados por el kinesiólogo del CESFAM, que busca la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la mejora de la salud ósea, como asimismo, una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas y limitaciones funcionales moderadas y graves. Nos previene de enfermedades, tenemos más ánimo, es muy, muy, muy bueno. Yo les recomiendo a todas las personas que puedan venir, que vengan los días lunes a las 11 de la mañana, estamos aquí haciendo gimnasia. Me ha hecho pero perfecto. Camino sin dificultades, hago todos los ejercicios, voy a la piscina, voy donde hay ejercicio, ahí estoy yo. Porque me ha cambiado mucho la vida.